Bueno, pues yo soy Isa Sánchez, soy guionista y la verdad que ha sido muy chulo este encuentro que ha organizado Arrabal, porque los chavales me han preguntado un montón de cosas, yo creo que no lo podíamos haber tirado hablando dos días, porque al final lo de la tele, la serie, siempre llamativo y... pero no sé, a verles orienta un poco y que hayan sacado algo chulo de esto. Gracias. Gracias.